¡Ya! 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 ¡Étale, compadre! ¡Tienes humanos! ¡Ya! 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 ¡Sen...! ¡El vuelo! ¡Yaco! 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 ¡Echale, compadre! ¡Yaco! 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 ¡Vamos! 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 ¡Judo! ¡Judadio! ¡Judadio! ¡Castíguelo, castíguelo! ¡Duro, Cris! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Otra! ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Bravo! ¡Qué opa nombre! ¡Furga! ¡Comunido! ¡Oh! ¡Déjalo de chalzada! ¡Bien! ¡Qué pasó! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Llegas! 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 ¡Adiós!